Bueno, alcoholes. O como decía mi abuelo, alcohol. Digo, abuelo, es alcohol. No, no, porque tiene la ASE y tiene la ASE más justo. ¿Qué es un alcohol? Un alcohol, vamos a empezar a dar a los grupos funcionales, es el que tiene el grupo funcional OH. El oxígeno tiene dos enlaces, uno ocupa por el hidrógeno y el otro se queda libre. Entonces, el más simple que hay es el metanol. Met es un carbono, le pone el grupo funcional OH y el resto lo rellena con hidrógeno. Nosotros, como ya somos profesionales, ponemos CH3OH o más profesionales todavía, CH3OH. ¿Vale? Y ahora vamos al que a la gente le guste. Si tú le dieras a las mismas personas que se han pedido una copa, un vaso con esto de etanol, que es lo que se están bebiendo de verdad, dirían, yo no me bebo eso, eso es arco. Digo, es que te lo estás bebiendo igual, salado. Que se te va la olla, te estás drogando. No, no, pero yo se lo bebo los fines de semana, arcohólico de fines de semana. Yo se lo bebo cuando soy de fiesta, arcohólico de fiesta. DROGA, esto es DROGA. ETH, dos carbones. No lo pongo. Lo pongo aquí, por la derecha. Entonces este sería el primer y este el segundo. Este sería CH2, CH3OH. Aunque estuviese en forma de ramificación, también sería arcohólico. Sí, pero ahora veremos porque eso tiene... Conforme vayamos avanzando en los grupos funcionales, hay grupos funcionales que tienen precedencia sobre otros y entonces el arcohólico se nombra de distinta manera. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, si yo te formulo el propanol el propanol sería con 3 y tendría con los rellenos CH3, CH2OH. ¿Vale? Pero propanoles hay dos. Hay cuando el alcohol está en el primero, uno propanol y cuando el alcohol está en el segundo, que sería el dos propanol. Que sería CH3, CH, aquí el alcohol y aquí CH3. Y el toque todo de que te estoy explicando esto es para que tú supieras que era lo que te cruzaba un quebranto. La isomería, ¿no? Pues estos son isómeros de posición. Tienen el mismo grupo funcional, pero están en distinta posición y son distintos. La fórmula sería la misma porque son 3 carbonos, los dos tienen 3 carbonos, los dos tienen 1 oxígeno y 3 y 2, 6 3 y 2, 5 y 1, 6. Ya la estoy liando yo pardo. ¿Dónde la di a pardo? ¿Qué me falta? Aquí me falta un CH2 como una caza. Me faltan los dos carbonos aquí. Y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8. Y este tiene 3, 6, 7 y 8. La fórmula es la misma, pero tienen distintas formas. Son isómeros de posición. El alcohol aquí está al final y aquí está al medio. ¿Te suena una cosa que se llama glicerina? Ahí me suena la nitroglicerina. Bueno, la glicerina también me suena. Pues la nitroglicerina es otra forma de llamar, al 1, 2, 3 propano triol Propano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tiene 3 alcoholes? Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y el relleno Este tiene 2, 3, 4 Este tiene 1, 2, 3 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Propano triol O glicerina Amalales Te lo voy a poner este Tú puedes mezclar Todos los grupos funcionales Con lo que hemos visto Antalcano El queno El quino Etcétera Propano triol Aquí lo ponen justo Propano triol Lo que pasa es que yo se lo pone espacio Para que se vea Pero tú cuando lo escribes en español Lo pones todo justo Pero por ejemplo este 3 buten 1 ol Y aquí los numeritos Lo meten guiones ¿Esto qué es lo que es? Bueno, el but Es 4 Voy a empezar por la izquierda 1 ol Quiere decir que tiene un alcohol En el primer Carbono Y 3 buten Quiere decir que tiene 1, 2, 1, 2, 3 Un doble enlace 3 en 1, 2 Lo demás lo relleno Y empiezo a poner A ver Aquí hay 2 Me faltando Aquí hay 2 Me faltando Aquí hay 3 Me falta 1 Y aquí hay 2 Me faltando Los alcoholes Tienen precedencia Sobre los alcano Alqueno Alquino O sea, tienen preferencia Sobre los dobles Y triples enlaces Esto no se nombraría 1 buten 4 ol ¿Vale? No se empieza a contar Por aquí Se empieza a contar Por aquí Donde está el alcohol ¿Vale? Y ahora para liarte más todavía Lo que les estoy diciendo Que hay funciones Que tienen Precedencia Sobre el alcohol Cuando tiene precedencia Sobre el alcohol Se pone el prefijo Hidroxin Hidroxin Y yo hidroxin Y yo hidroxin Y no hidroxin Pero claro Como no te he explicado Ninguna función superior No te puedo poner un ejemplo Que te vas a liar O te la pongo Te la voy a poner 3-Hidroxin Pentanal Vamos a ver El al Vamos a ver luego Es una cosa así Es un aldeído Que tiene una cosa así Y el aldeído Tiene precedencia Sobre el alcohol Entonces pongo el alcohol Como no puedo poner pentanol Pongo hidroxin delante 1, 2, 3 Aquí ¿Vale? No, no No que Claro que como también Os habéis visto el pentanal No sabéis lo que es esto Pero tú Tú te lo crees Esto es un al Un aldeído Y el aldeído Tiene esta función Y los aldeídos Tienen precedencia Sobre los alcoholes Entonces como yo no puedo poner 3-pentanol-al Porque no se puede poner Es la regla así Tengo que poner El alcohol Como hidroxin Delante ¿Vale? ¿Y por qué hidroxin? Porque le han puesto Hace nombre y ya Porque el alcohol Es un hidrógeno Y un oxígeno ¿Qué vamos a hacerle? Esas son reglas Eso es El que lo ha dicho Dicho Esto va a ser así Porque a mí me da la gana Porque le veo yo Más lógica Hay una organización Que es la La yupa Que es la que dice Todas estas cosas Yupa En que hace una canción Del verano Yupa 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 Borro ¿Te acuerdas del benceno? ¿O no? El benceno era Ya ve como lo pongo Eran Seis carbonos Unidos por dobles enlaces Y simples enlaces ¿Vale? Y era cada uno Tenía tres O tenía un hidrógeno Y a veces dijimos Que se le quitaba El hidrógeno este Que sobraba Y se le metía uno Y si tenía Este y este Era orto Si era este y este Era medio Si era este Y se representaba así Para no hincharse De hacer Cease ¿Vale? Potú Al benceno Le puede poner alcohol Y entonces se llama Fenol Fenol O fenoles Y como aparece tanto Pues lo tratan De forma especial Entonces ¿Cómo sería el fenol? O ¿Qué nombre más feo? Fenol O bencenol Bencenol no lo llama nadie Pero es un benceno Buenos días Con uno hace Por ahí metía Uno, dos Bencenodion En el uno Uno hace Y en el dos Otro hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien ¿Venga? ¿Ya tocó más de uno? ¿No? ¿Verdad? Podríamos hacer también Uno, tres Bencenodion Bencenodion En el uno Y en el tres ¿Vale? Y también puede hacer Uno, cuatro Bencenodion Pero no está Y a esto A mala ley se le puedo poner Por ejemplo El Dos Etil Uno, tres Bencenodion Qué mala ley se tengo Qué mala persona Entonces en el uno Le pongo un alcohol En el tres Le pongo otro alcohol Y en el dos Le pongo un radicaletín ¿Cómo era el radicaletín? Bien Bien Si no me lo llegas a decir Cojo la espada láser Todas las Todas las Le pongo un